... ¿Cómo estás Gobernador? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien candidato Presidente? Viniste acá a mi programa a la hora... Tu casa. Tu casa y mi programa y muchas gracias la economía por Moreno que me parece que en esta etapa ¿Por qué decidimos que tenés que ser un actor sustantivo, Santiago? Porque la cosmovisión técnica ya la hicimos ya dijimos que esto iba a terminar como terminaba termina como dijimos y necesitamos la impronta política y bueno, vos sos un actor político en el territorio sustantivo de la provincia de la Argentina que es la provincia de Buenos Aires y me parece que hoy va a aportar para comprender lo que nos está pasando en términos económicos y sus desenlaces también entender lo que está pasando políticamente Mirá, yo te digo lo siguiente esto está absolutamente terminado en términos económicos y en términos políticos Hace una semana reuní en mi consultora economistas del radicalismo y economistas del liberalismo Es la primera vez en mi larga trayectoria que ya tengo como economista ya tengo que logro hacer una reunión de estas características El miedo no es onso La posición de los economistas radicales no disiente de la que te acabo de decir mucho menos la de los liberales Esto está terminado Lo que tenemos que buscar es que el final no sea cruento Tenemos que buscar un final incruento porque si es cruento no es el 2001 porque para eso caracterizamos también los liberales y los radicales a esto como una super crisis Esto significa que el 2001 fue la mitad de lo que vas a vivir ahora y el 89 también Estas bestias generaron las inconsistencias que hizo colapsar el gobierno de Alfonsín en términos fiscales y en términos de sector externo quisieron colapsar el gobierno de la Rúa En el mismo tiempo y lugar Ya está ¿Está la política en condiciones de impedir que haya una solución cruenta? ¿Por qué? Hizo un aporte muy importante Pérsico el fin de semana cuando dijo Bueno, por favor un gesto honorable Váyase Váyase Pero todos sabemos que los hijos de los ricos cuando la realidad no va en relación con lo que ellos piensan la culpa de la realidad Así que no digo que no es probable pero la probabilidad es tendiendo a ser Sí, por eso ¿Hay posibilidades de que desde la política le encontremos una salida incruenta a este experimento oligárquico que en términos económicos y políticos está terminada? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí y que se constituya a partir de la referencia de un escenario de triunfo de los sectores populares o sea que exista la voluntad explícita de un moreno de decir que va a ser presidente y que la gente empiece a encontrar el marco de referencia de salida La salida cruenta es cuando hay anomia social cuando ya cada uno cree que tiene que jugar su propia solución individual porque no hay proyecto colectivo no hay quien lo conduzca no hay credibilidad en función de que aparezcan los dirigentes y aparezcan los que tenemos voluntad política de conducir la gente se organiza y tiene excesiva paciencia a veces en el orden político y social para esperar que esto se cumpla o sea hay centenares de miles de motivos por lo cual cada ciudadano bonaerense o argentino tendría derecho a no esperar más nada porque se le mintió se la maltrató se la humilló entonces existiría miles de motivos para que el final fuera cruento y justificado sin embargo uno sale a la calle y ve gente que no sonríe comercios que no venden empleados que se quedan sin trabajo y todavía la paciencia social buscando la mejor solución porque la madre no quiere volver a ver que el que se muere en Plaza de Mayo es uno de sus hijos entonces hay una posibilidad de la salida incruenta que tiene que ver con la decisión política de aquellos que estamos dispuestos a conducir de que la gente encuentre en nosotros esa síntesis de futuro que hoy no ve hoy cualquier argentino y mucho más los bonaerenses se asoman a la puerta de su casa y vienen de ver la ladera vacía salen a la puerta de la casa y ven una sensación de soledad solo vista en el mar previo a la tormenta la gente percibe que hay un clima un clima tenso de una paz que precede a una situación conflictiva y si en ese interín entre esta paz previa al conflicto no aparece quien conduzca será conflicto porque definitivamente cada uno defenderá la heladera donde le da comer a sus hijos y defenderá sus hábitos y costumbre como pueda ahora yo creo que esta exteriorización de tu voluntad de la mía ordena o sea empieza a ordenar la gente empieza a referenciar sabe que hay quien está dispuesto a conducir sabe que hay quien está dispuesto a hacer justicia a que estos señores no se vayan a la casa cuando esto se termine que después vendrá el juicio del nunca más a la traición a la patria deberán pagar cada uno de sus actos en la provincia de Buenos Aires en la de Córdoba en Salta en la Nación te tocará a vos ver como se instrumenta ese nunca más que tiene que ver por ejemplo con la entrega de la soberanía de Malvinas la vergonzosa relación del presidente con el mundo anglosajón la llegada vergonzosa y arrodillada a los entes de financiamiento internacional que están para ser usados inteligentemente o sea que de última son instrumentos y resortes que Néstor Kirchner utilizó con inteligencia cuando lo necesitó no es el caso o sea cualquiera entiende que debe estar muy incómoda hasta la presidenta del Fondo Monetario hablando con Dujogne o sea tratando de encontrarle una solución al sin sabor del ridículo de un ministro que le dice que no va a generar más dólares y que la solución para generarlos es más ajuste interno y que de esa manera ajustando más la Argentina que va a producir menos que antes de ese ajuste es la manera en que le van a pagar es una ecuación mira yo sobre eso y como la interfase entre la economía y la política en este momento es obvia interfase estamos abandonando el momento en donde la política conduce a la economía porque en el momento de disrupción la economía toma su propia lógica pero estamos en ese tránsito donde la política todavía se encuentra la solución y Dios permita que la encuentre si no la encontrás es cruento te aclaro una situación porque acá el problema es el discurso del progresismo el progresismo con nombre de apagé o sábate la Kicillof 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 va a competir conmigo bueno Heller todo ese mundo progresista que es el mundo que estuvo con De La Rúa es el mundo que continuó el plan de convertibilidad vos te acordás es una socialdemocracia rara vos te acordás que dijeron no la convertibilidad está bien le pasa que hay un exceso de corrupción siempre están ellos con esta historia de la corrupción bueno este progresismo no acompañó nuestro gobierno hasta el año 2009 inclusive por eso perdió Kirchner por eso perdió Kirchner la elección cuando encabezaba nuestra lista de diputados o sea nunca votaron a Kirchner no lo votaron en el 2003 porque votaron a Carrió que era la progresista de aquel momento 2005 no votaron 2007 no votaron 2009 no votaron en el 2010 empiezan y ahora te vienen a explicar incluso de economía ellos tienen esta historia de que Macri vino a ajustar la Argentina empezaron con esta estupidez la primera quincena del 2016 bueno yo te digo que eso es falso no lo repitamos Macri aumentó la cantidad de empleados públicos el gasto y aumentó la cantidad de planes porque si no la conflictividad social muy bien achicó el sector privado y los únicos que ganaron plata son las mil familias y ahora lo que acaba de arreglar con el fondo es que te va a entregar el gobierno si lo entregara en el 2019 con déficit fiscal no ajusta nada no es cierto lo que pasa que si no no tienen manera de explicar que este no es un modelo neoliberal como le gusta decir a estos progresos es oligárquico es oligárquico como decía Perón entonces como le estamos hablando fundamentalmente a los peronistas que nosotros necesitamos que no vuelvan a votar algunos compañeros a este porque como este había sido presidente de boca se hacía el popular inauguró un monumento a Perón entonces decía yo no puedo decir que Ritondo no es peronista yo no puedo decir que el finado Momo Venega no era peronista como no puedo decir que Santilli no era peronista más yo te digo que acá en la capital en la zona sur en la capital del peronismo que era Lugano Matadero y compañía ganan por los votos de los peronistas siguen ganando hoy con los votos bueno entonces los votos que tenemos que recuperar son los votos de los compañeros que nos falta muchos compañeros nos votan y otros compañeros bueno al biscompañero yo les digo miren estos son unos oligarcas por eso empecé a decir que este no era Macri no es Macri es Blanco Villegas este gobierna con la educación que le dio la mamá por eso lo primero que hizo fue duplicarte el precio de la comida como devaluando y sacándote las retenciones al Estado no lo ajustó ahora tiene que hacer algunas cosas que le está pidiendo el fondo monetario porque si no no le daba la plata ahora podía pasar a ser un modelo neoliberal ahora después del fondo pasaba de un experimento oligárquico que no era un modelo era un experimento ensayo y error todo el tiempo a un modelo neoliberal pero es tarde tan tarde es que por eso empezamos a pensar como buscamos una salida incruenta que es a través de un gobierno de transición el mecanismo que permita instalar en nuestra patria un gobierno de transición porque si no se instala un gobierno de transición el problema que tenemos y esto se lo digo al fondo después el fondo esto queda grabado me parece y circula bueno se lo mandamos al fondo mire señor Alacar lo que le pidió el presidente Macri que está negociando Dujovne y que él anunció por los medios es que los fondos que usted va a entregar en el año 2020 y 2021 se los dé en el 2019 usted firmó con mi país un stand-by por 50.000 millones de dólares y le digo es el préstamo más grande en la historia del fondo monetario y el desde ya el más grande para la Argentina después un día va a tener que explicar que vino a ser en marzo antes de todo que vino dos días pero yo tengo claro lo que vino a ser pero lo tiene que explicar usted no me va a venir a decir que vino a pasear a Bariloche ni ninguna de esas cosas 50.000 millones de los dólares de los cuales 21.000 desembolsa en el 2018 15.000 y dos cuotas de 3.000 que todavía faltan 21 menos 50 quedan 29 que iban a ser 19 20 21 a razón de 12.000 son 12 3.000 por cada trimestre 12.000 12.000 y el remanente en el 21 muy bien todo eso junto para el 19 ahora Macri firmó con usted que va a entregar el gobierno si lo entrega con déficit fiscal ahora ese déficit fiscal fin del 19 que él está reconociendo vamos a tener los mercados internacionales cerrados y usted ya le va a haber entregado toda la plata a este presidente que la va a dilapidar como está dilapidando esta por lo tanto el nuevo gobierno no tiene alternativa o hace un brutal ajuste del déficit fiscal con lo cual pone en peligro la gobernabilidad ya sea porque ajusta los gastos o sale a recaudar impuestos más allá de lo que las empresas pueden pagar con lo cual por cualquiera de los dos temas ponemos en peligro la gobernabilidad o no honra sus compromisos que se llama default esto es lo que usted va a hacer en el caso que consienta este disparate de Macri y Tujone con lo cual le digo hagan bien los números y piensen bien lo que va a acontecer porque son corresponsables son corresponsables de lo que está aconteciendo este descerebrado que ya no obtiene continuidad histórica porque está terminado le está ofreciendo a usted que le adelante toda la plata y yo le digo señora directora gerente del fondo monetario tenga mucho cuidado si no viene acá a hablar con los múltiples sectores de la oposición con lo que va a ser porque hay un equilibrio intertemporal que el sistema mundial tiene que garantizar nosotros tenemos que hacer nuestra parte pero ustedes también no pueden jugar a todo o nada con un descerebrado ahora en esto hay algo importante porque cuando vos decís está claro no hubo un ajuste fiscal importante porque se gastó más pero si hay un ajuste sobre el sector privado hay un ajuste brutal sobre el sector privado que deja toda la pequeña y mediana empresa con las persianas cerradas el dueño de la empresa igual que el empleado desocupado porque finalmente cuando se baja una persiana el dueño va a la calle igual que el empleado y son dos desempleados soluciones que vas a hacer yo te quiero corregir solamente un tema cuando uno piensa el sector privado no nos equivoquemos no son solo los empresarios el sector privado también es el movimiento obrero organizado porque la contraparte de la UOM son los que vos estás diciendo la contraparte de Mollano son los que vos estás diciendo la contraparte de la asociación obrera textil son los que vos o sea lo que pasa que ahí permitime los trabajadores ocupados o desocupados tienen el instrumento gracias a Dios de la Confederación General del Trabajo y sus organizaciones sindicales que siempre los van a proteger el empresario PYME que es la contraparte el PYME cuando se va a la casa se va solo y sin nada los trabajadores siguen teniendo representación y poder como para dar vuelta al partido pero es ese tipo que estuvo 50 años laburando la familia para tener la PYME cuando cierra la persiana ya no tiene tiempo de vida ni por ahí la voluntad de volver a recrear ese esfuerzo de 50 años de familia para volver a tener y ser dueño de lo suyo en sociedad con el trabajo pero él ya no vuelve los trabajadores vuelven seguro porque habrá otro que arranque pero le robaron la vida a esa persona le robaron la historia de vida a esa pequeña empresa de la provincia de Buenos Aires de Salta de Catamarca de cada rincón del país que con esfuerzo durante 50 años construyó la poderosa vigorosa y te diría la que más hizo por los trabajadores que es la pequeña y media industria yo te quería transmitir ¿sabes por qué? porque no sé de alguna manera parecería ser que la dicotomía en la Argentina pasó a ser sector público sector privado y cuando uno piensa en el sector privado piensa en los empresarios falsos totalmente de acuerdo el peronismo no es estatista y el rol del sector público en el estado peronista como conduciendo el conjunto de la nación Perón se cansó de escribirlo en todo caso los progresistas que no han leído ese bueno no han leído nada de Perón pero mucho menos esos capítulos y más bien están con el estado estalinista pero dejá que vengan les ganamos y que se queden que se hagan peronistas igual no peronistas no van a ser nunca en todo caso pueden estar en el frente electoral pero cuando sean grandes pueden ser peronistas no no olvidate si sos marxista no pasas nunca a ser peronistas olvidate pero vos no le das ni nada no 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 mirá lo único que puedo conseguir que un ex radical a veces sea peronista pero que un marxista pero por qué no le das esa oportunidad no 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 bueno porque los conozco pero igual acompaño que vos tengas el optimismo vos no le das oportunidad no 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 ninguna 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 pero mirá que había comunistas el 17 de octubre se hicieron todo peronistas no no comunistas no venían igual no 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 estuvieron de la unión democrática no no el partido de la unión democrática vos no crees que algún socialista que venía cambiando de la plata se hizo peronista algún socialista puede haber muy pocos no muy pocos muy pocos muy pocos vos decís que no 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 muy pocos no 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 y lo que quedó son todos gorilas claro los que quedaron son gorilas pero yo te acepto vos en la campaña en la provincia de Buenos Aires anda a convocarlos yo que ya los conozco de la capital federal porque acá abunda si hay una ciudad entre comillas progresista todos tuyos son por eso me inventaron esta estupidez de la autonomía de la ciudad ajá para qué para que no la gobierne el peronismo para qué qué va a ser el próximo presidente peronista a ver qué vas a hacer iba a elegir el intendente ah el mejor intendente lo elige el presidente y no hay duda pero y cómo hace para derogar la autonomía eso es una pavada eso es una pavada legal no te aflita si tienen constitución no esas son tonterías son tonterías vos sabés lo que estás anunciando sí claro que sé que lo que estoy anunciando se terminó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires cuando vuelve al gobierno peronista vuelve el distrito federal vuelve el distrito la policía federal vuelve la policía federal vuelve la justicia nacional nacional federal no hay ninguna duda y encima a los porteños le vamos a decir como necesitamos meterle plata en el bolsillo para que empiecen a gastar que le vamos a bajar los impuestos porque esto se lo subieron eso se lo subieron para financiar todo este berretín de la policía propia la justicia propia todas esas estupideces que hacen las plazas en los parques pero bueno dejá porque finalmente estábamos hablando no pero es importante estás haciendo un anuncio presidencial vos vas a derogar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires sin duda sin duda sin ninguna duda se terminó la autonomía más tengo un problema con el color amarillo porque hay códigos internacionales donde el semáforo viste que va de verde amarillo rojo al revés verde amarillo bien y los cordones amarillos bueno a mí me gustaría que no quede nada amarillo nada ni el semáforo ni el semáforo pero ahí sí tengo un problema porque tengo acuerdos internacionales no te deja es muy claro pero no sé por ahí vamos a vamos a ordenar un poco eso tendríamos que discutir el tema porque en realidad crearon una autonomía sobre territorio bonaerense claro porque pero va a seguir siendo la capital no me vas a venir a pedir va a seguir siendo la capital no sé cómo hicieron pero un día se levantaron y declararon autónomo un pedazo de la provincia de Buenos Aires que solo estaba cedido para ser distrito federal no va a ser si deja ese distrito federal vuelvo a la provincia no dije no dije la autonomía sí y ahora pero cómo declaran una autonomía pusieron Mónaco dentro de la provincia de Buenos Aires muy raro por eso hay que terminar con este engendro jurídico y volver a la capital federal de todos los argentinos que obviamente el presidente de la nación no puede trabajar esto sería como un principado o sea independizaron un pedazo de la provincia de Buenos Aires esto lo hicieron los progresistas en el 94 bueno pensando que como Buenos Aires una sociedad progresista pero Ibarra ganó bien porque era esos pensaban eran sectores del peronismo sí el progresismo que era el frepaso expresado por Ibarra hay sectores del radicalismo vino Macri y armó un desorden bárbaro y hace 12 años que no lo estamos aguantando entonces terminemos con esto de la autonomía los porteños van a tener baja de impuestos el mejor intendente y el mejor intendente que lo vamos a elegir el presidente en la fiscal como fue siempre porque el presidente no puede trabajar en territorio hostil pero volviendo al tema que estábamos que nos convocaba el tema que nos convocaba lo que le tenemos que decir a los compañeros del movimiento nacional justicialista es que para tener un próximo gobierno que haga un modelo de desarrollo permanente y sustentable permanente y sustentable tiene que estar asentado sobre base fiel desarrollo no crecimiento exacto porque crecimiento puede ser sin justicia social desarrollo crecimiento con justicia social y puede crecer cualquier boludo esas bases las tenemos que empezar a hacer ahora yo te diría que la única manera de que esto no tenga un final cruento mucho más que el 2001 muchísimo más que el 2001 es que haya un gobierno de transición este gobierno de transición tiene que terminar el mandato de Macri y tiene que decirle al halagar mire pero le tiene que hacer razón le tiene que hacer caso a Pérsico Macri se tiene que ir o no la otra alternativa porque eso yo creo que no va a pasar la otra alternativa y que los radicales abandonen la alianza cambiemos la foto entre el presidente del partido radical que vos lo llamás sí presidente del partido radical ¿quién es? ah sí el cornudo y pero de esa manera no lo vas a convocar a una reunión ah cornejo el gobernador cornejo y perdón es el que sacó una norma en Mendoza para prohibir que putese a los funcionarios aún en privado ah no sabía que existía yo no creo que exista yo no no está está no te digo que está lo acaban de votar y el presidente y el presidente de mi partido sí el compañero Gioja los dos cuchanos sí se tienen que encontrar sacarse una foto para reflexionar sobre el porvenir pero le pregunto una periodista en Mendoza al de Cerebrado si cornudo digo cornejo iba a ser el compañero de fórmula en el 2019 estás arriesgando mucho porque mirá que lo están cornejo que aparentemente quiere ser Cobos el problema que tienen es que si no van a estar en la misma fosa que el pro el pro y los radicales sí no mirá yo soy de Racing sí si independiente se va a la B a mí no me va a gustar porque no tenemos no hay clásico claro sí si los radicales desaparecen aquí le empezamos a ganar las elecciones no está bien pero entonces lo que yo lo que te estoy diciendo es lo que necesitamos y me parece que es una solución políticamente interesante que el radicalismo sea parte de esta alianza sea parte de esta alianza sí al apartarse de esta alianza obviamente Macri queda absolutamente debilitado y ni es necesario que el fondo monetario venga la señora a entender lo que está pasando aquí repasemos los radicales Facundo Suárez Lastra diputado nacional con Lilita Carrió Freddy Storani ocupa un cargo en la provincia de Buenos Aires con Vidal Sanz está guardado porque lo carpeteó Macri con un tema de su gobierno municipal en Mendoza Cornejo quiere ser vicepresidente de la fórmula del PRO ¿de dónde sacamos un radical que se cruce? no se tiene que cruzar lo que tiene que hacer es convocar a la convención y la convención tiene que decir eso se convoca en 48 horas la convención tiene que decir que se terminó la alianza Cambiemos o sea volver a Guaychú ya está sí sí y ahí encontrarnos para resolver lo que va a venir vía asamblea legislativa obviamente ¿qué radical te imaginas haciendo síntesis de eso? no yo creo que ellos tienen un rol que cumplir en el programa económico de contingencia que es el modelo económico de transición nosotros necesitamos volver a administrar el comercio exterior con un tipo de cambio competitivo pero administrando el comercio exterior de tal manera esto entra no entra que lo está haciendo Trump Trump finalmente está haciendo lo que nosotros hicimos en el 2012 y el comercio interior y hablar tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios primero tenés que poner los precios de los alimentos en una proporción justa y razonable con los ingresos populares los ingresos populares son los sueldos salarios jubilaciones y pensiones tenés que volver a esa proporcionalidad lo que él lo que él restruyó cuando duplicó el precio de la comida hay que volver a ordenarlo por eso la confrontación con la oligarquía y el otro precio que tenés que ordenar para la rentabilidad empresaria es el precio de la energía el precio de la energía y el precio de los alimentos lo tenés que volver después que hiciste eso que eso te lleva algunos días muy pocos tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios y los dólares y mientras estás haciendo eso inmediatamente tenés que renegociar el acuerdo con el fondo monetario porque el acuerdo con el fondo monetario te tiene que garantizar que lo que los mercados inter claro lo que los mercados internacionales mientras estén cerrados no te prestan vos no declarás el default porque utilizás esos dólares si este se los gasta como se lo estuvo gastando hasta ahora bueno entonces el problema es que no sólo tenés la deuda nueva con el fondo sino que no tenés esa plata para pagar la amortización del capital que tenés de los préstamos que vencen ni tampoco te lo quieren renovar ese es el rol del fondo monetario ese rol del fondo monetario sale un acreedor entra otro no tiene ninguna importancia le pedías a alguien ahora le pedís a alguien no tiene ningún inconveniente el problema es que si este te presta y vos en el medio te la gastás ahora no sólo le debes a uno sino que le debes al otro por lo tanto en eso seamos muy claros y esa estupidez que dice algún progre que lo escuché por ahí no pero total le dejamos de pagar al fondo te aclaro que si le dejamos de pagar al fondo no vuelan los aviones este canal de televisión no lo tenés más no vuelan los aviones no hay internet no hay más nada o sea que esa estupidez de estudiante por eso te digo que el debate con los progresistas es un debate muy profundo mirá que le han hecho mucho daño a la Argentina pero yo estoy convencido que se van a ser peronistas no no imposible bueno bueno te lo dejo bueno y claro vos le vas a decir que le vas a ganar el debate a Kicillof eso ya es un hecho primero lo tenés que entender yo digo ¿por qué alguien podría creerle a alguien que fue ministro de economía que va a hacer algo distinto cuando vuelva si fue ministro y no lo hizo vos cuando fuiste secretario de comercio hiciste todo lo que decís que hay que hacer no hay duda o sea tus palabras están avaladas por tus acciones no hay duda y un gobierno peronista si los hubo entonces pregunto ¿por qué Kicillof podría convencer a alguien que va a ser distinto a lo que fue? es difícil bueno con vos va a discutir sobre la provincia de Buenos Aires sí claro de la cual no es no conoce y difícilmente pueda sacar adelante pensando en términos económicos como pensó como ministro de economía entonces yo digo para el bonaerense es muy fácil distinguir quien tiene contacto con la tierra de la provincia de Buenos Aires y entiende lo que carajo pasa en el conurbano y en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires y que no tiene las necesidades del conurbano el chacarero que nos está mirando el pequeño productor quiere saber qué vamos a hacer con los tambos que están cerrando quiere saber qué va a hacer con el silo que se lo niegan quiere saber cómo va a hacer con las semillas y si el banco provincia va a volver a ser de fomento y crédito entonces yo digo el esquema de Kicillof está jugado ya está es verdad que vas a poner porque yo para el banco nación voy a poner un directorio que represente a la comunidad organizada estos movimientos organizados los empresarios en el banco provincia es tuyo no hay ninguna posibilidad que el banco provincia que es el instrumento de apalancamiento que tiene que tener la provincia para producir no estén presentes los sectores sociales que lo integran es un disparate o sea cómo se conduce la policía contame eso es muy fácil desgraciadamente yo siempre digo lo mismo que eso es lo más fácil de todo eso es muy fácil pero bueno contame primero tiene que tener respeto por quien los conduce muy bien entonces ya partimos de la base que con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no puede pasar nunca cuando un gobernador se encierra en un cuartel militar no puede esperar que el comisario le tenga el más mínimo respeto porque la tarea para cuidar al gobernador es de la policía de la provincia de Buenos Aires entonces si a uno le falta el respeto a la fuerza que lo tiene que cuidar y la cual conduce es imposible que la fuerza le tenga respeto al gobernador entonces si la gobernadora hubiera dicho miren quiero que me cuide la policía bonaerense en tal lugar tiene lógica ahora decir desprecio a la policía bonaerense que me cuide el ejército o la fuerza aérea es de un nivel de disparate supino la segunda parte es la teoría de la regionalización de la policía es otro disparate más es una fuerza vertical no puede tener divisiones paralelas una socialdemocracia policial o sea tenemos un conjunto una mesa de 5 comisarios generales de 5 regiones que se juntan a trabajar en comisión para ponerse de acuerdo en el combate al delito de un disparate de supino imaginar a las fuerzas del narcotráfico organizado que tienen distrito único o sea las fuerzas del delito tienen distrito único delinquen de una sola manera con una sola cabeza y de una sola de un solo modo operativo y para combatirla nosotros regionalizamos las policías es absolutamente ridículo ahora si hay que modificar conductas la policía hoy tiene que ser de cuerpos operativos el policía gentil que es el que está en la esquina ayuda a la señora a cruzar la calle atiende la inmediatez urbana no es la policía de combate al delito pesado que hoy asola la provincia de Buenos Aires la policía gentil tiene trabajo comunitario social casi que es el policía que el pibe te alcanzaba la pelota te cuidaba miraba que no te pase nada ahora todo lo que tiene que ver con delitos complejos en Argentina que uno es el narcotráfico la trata de personas es otro debe ser tipificado dentro de operativos especiales estamos en la época del cibersoldado de la nanotecnia bélica o sea ya salimos del combate mano a mano o cuerpo a cuerpo de una esquina se da muy ocasionalmente con el delito menor no con el delito mayor el delito mayor tiene otras características identificar pistas de aterrizaje clandestina identificar la maniobra financiera la operación financiera para cometer el delito eso necesita de una policía con mayor agilidad y contundencia operativa que la comisaría tradicional donde el escribiente hace sumario para la fiscalía entonces hay que volver a darle potestades al comisario el comisario tiene que ser comisario esta idea de que el comisario no puede intervenir en nada sin la orden fiscal bueno que el fiscal tenga una oficina en la comisaría señores o sea si el modelo es ese tiene que estar operativo 24 horas alguien de la fiscalía para operar con el comisario porque el comisario no puede esperar al fiscal para allanar necesita repentismo oportunidad y sorpresa cuando uno le quita a la policía el factor sorpresa no es más policía cuando el comisario dice tengo el dato y el fiscal está jugando al golf y tarda tres días en darle la orden de allanamiento el comisario trabajó como dicen en la jerga al pedro entonces más potestades a la policía con más oportunidad de repentismo con el factor sorpresa y mucho trabajo de inteligencia eso que significa que le vamos a poner la plata necesaria a la policía cuando se ajustan los presupuestos como hace Vidal Vidal ahora convoca a la fuerza de la oposición para ver cómo ajusta no cerró la paritaria docente le quiere recortar presupuesto a la policía en vez de agrandarlo bueno yo quiero hacer todo lo contrario agrandar la sábana que la provincia de Buenos Aires recupere su potencialidad económica yo vengo a ser rosa no Duvalde o sea no tengo ganas de decirle a la gente por qué no puede bailar de noche o por qué tiene que cerrar a las 8 de la noche porque yo no los voy a cuidar entonces cierren porque va a haber inseguridad no es mi decisión la seguridad se hace con financiamiento y hay que hacer intangible un presupuesto hay que definir cuál es el porcentaje para educación para seguridad intangible del cual el gobernador no pueda echar mano porque el gobernador tiene que crear riqueza no quitarle a los sectores que administra recursos para pagar deuda si no hay imaginación y no hay una política creativa de generación de recursos es administrar pobreza yo no voy a gobernar la provincia de Buenos Aires para administrar pobreza son miles de millones los que están en los hilos bolsa en la provincia de Buenos Aires hoy a esta hora sin ejecutar salieron corriendo así cuando les avisaron que les iban a aplicar los 4 pesos de retenciones fijas entonces salieron a inscribir urgentemente miles de toneladas ¿por qué el pequeño chacarero tiene que terminar en Globopatele en alguna intermediaria granera para poder seguir produciendo o para poder seguir sembrando? ¿por qué tienen que alquilar sus campos de 500, 600 hectáreas? porque no puede producir el dueño de la tierra porque la provincia de Buenos Aires abandonó a los bonaerenses los abandonó se dedica a administrar pobreza les explica por qué no pueden o sea la gobernadora hace plata y dice miren no puedo hacer esto no puedo hacer esto no puedo hacer esto bueno andate renuncia o sea si no está en condiciones de conducir la provincia de Buenos Aires renuncia la seguridad tiene como premisa la aplicación de un presupuesto y la decisión política de alguien que conduzca que sea respetado por quienes conduce cuando una gobernadora le falta el respeto a la fuerza que conduce diciéndole que es incapaz de cuidarla no puede darle orden imposible cuando le dicen que los van a desmembrar que le van a fragmentar el poder al jefe de policía cuando le dicen que el jefe de policía va a ser un civil el civil es el gobernador o sea decir la policía la tiene que conducir un civil y el gobernador que carajo es o sea el que conduce la fuerza policial es el gobernador y es civil entonces de donde sale la ridícula teoría de que el jefe operativo debe ser civil si el civil es el gobernador lo que está diciendo el gobernador en todo caso es que él no va a gobernar la policía entonces se lo da a un civil con lo cual está resignando su rol así no funciona imposible ninguna posibilidad y lo otro que es fundamental cuál es la referencia que tiene un gobernador de la seguridad en el territorio los comisarios no los intendentes esta ridiculidad de preguntarle al intendente cómo está la seguridad como si el intendente fuera el comisario a ver politizan la seguridad llama a los intendentes y le preguntan cómo funciona la seguridad qué carajo sabe el intendente de seguridad a ver desde dónde yo le traslado el rol de seguridad al intendente el intendente no es mi representante en el municipio sobre el tema seguridad es todo mío y si se mete en seguridad le pego en la mano que me vengan a buscar a mí no al intendente porque el gobernador es uno solo ahora cuando vos le trasladás al intendente el rol de seguridad porque vos no compras los patrulleros entonces lo compra el intendente vos no le pagás la nafta la pone el presupuesto del intendente entonces se mezcló todo el comisario no sabe si tiene que obedecer al gobernador o al intendente que le paga el patrullero entonces pasamos no sé si te acordás de aquella vieja serie de americana ayer es lobo o sea cada intendente tiene su comisario porque es el que le paga las cuentas le paga la luz le carga nafta le compra un patrullero así es imposible un solo jefe un solo comando una sola operación no hay ninguna posibilidad para dar seguridad que no sea esa claro se te acaban las horas para estar con los pibes no llegás a las 6 de la tarde a Olivos o sea si vos sos el jefe de la policía como gobernador no te sobra tiempo para ir con Antonia a las 6 de la tarde a jugar a Olivos bueno eso en el caso que sea ah te digo y tampoco podés llevar los pibes al colegio como hace Vidal porque dice que si ella no lleva los pibes al colegio sufre bueno a ver el gobernador de la provincia de Buenos Aires le acaba de entregar sus próximos 4 años de vida a la provincia de Buenos Aires y la familia lo tiene que entender desde ya y si no bueno no sea el gobernador claro lo que no se puede bueno es muy de estos muchachos es muy de estos muchachos es el estilo por eso yo dije que no solo eran de celebrados sino que son vagos porque aparte mirá Barrio Nuevo en esto tuvo una declaración dice llegan a las 10 de la mañana se van 2 y media vuelven a las 2 y media 3 y a las 6 se van bueno si es muy difícil no se los encuentra nunca aparte ¿sabes que lo lo más sintomático? ahora hay otra opción de por qué podemos tener un gobierno de transición porque nos dedicamos a analizar la posibilidad de que los radicales rompan con la alianza cambiemos lo cual nos vendría bien a todos y damos vuelta a la página y empezamos un gobierno de transición es que Bonadio lo llame a indagatoria a Macri ¿por qué no? porque finalmente si es cierto lo que dicen que dijo Gerti que le recaudaba lo de IEXA está clarito IEXA ahí dijo yo recaudaba por los corredores los corredores viales y por las autopistas la autopista era de Macri más bueno a la parte le dieron 2.000 millones en obra según el pendrive ¿no? ahí entonces sería la salida peruana porque es masivo de poder no, no es el presidente el fiscal en este caso el juez llama indagatoria al presidente tiene que mandar la comunicación al congreso el congreso tiene que habilitar ahí se arman las mayorías y minorías bueno obviamente no puede el presidente por inhabilidad moral renuncia y la asamblea legislativa convocada por su presidente provisional procede a elegir el sucesor que completa el mandato el mandato o sea convocar elecciones cumple los términos electorales con paso sin paso bueno eso sea pero entendiendo no me quité la paso porque si no no le puedo ganar a Kicillof ah vos lo que estás convencido entonces es que unidad ciudadana va a ser parte del frente electoral y que le vamos a ganar no que va a ser lo que pasó el año pasado que va por afuera no no todos juntos todos juntos a ver yo voy a ganar con los votos de Kicillof también y él no tiene ninguna chance si quiere ser gobernador de ganar sin los míos si él me ganara con lo cual todos juntos salvo que vaya por afuera y pierde a ver si Kicillof se quisiera medir conmigo por afuera ya no tiene ninguna chance tiene más chance de ganarme una paso que de ganarme la general la general la tiene perdida antes de empezar salvo que la opción sea meter a algunos diputados algunos senadores si van por la chiquita que se peleen con el FIT salvo que Kicillof quiera la paso con el FIT no el FIT no porque el FIP hizo parte del Frejuli bueno pero él es de izquierda por ahí quiere no, no, pero el nacional aparte no nos vamos a enojar hay muchos cuadros del FIT que terminaron en la causa no, no yo los quiero mucho no, no, por eso sería una interna con el Partido Comunista en todo caso bueno, yo digo a ver bienvenida a la batalla interna donde estemos todos juntos yo lo que sí le puedo decir a Kicillof y a quien a quien corresponda es no se cuelguen más de la teta de Cristina Cristina no transfiere votos o sea, a ver esta idea de que yo te bautizo y entonces vos ganás no existe Lula acaba de apadrinar un candidato en Brasil mide el 12% Lula mide el 63% o sea no se cuelguen porque no funciona bueno convengamos que si Lula hubiese empezado antes y no que se hubiese quedado hasta el último día diciendo que era el candidato quizá no medía el 12% porque Perón lo hizo oportunamente y dijo mi candidato es Campora y ganó por afano pero Perón no podía ser candidato Cristina puede o sea Perón estaba en el exilio estábamos hablando de Lula bueno Lula está detenido la decisión que tomó Lula pero él puede ser candidato no fue buena Lula puede ser candidato es una barbaridad que esté detenido y es una barbaridad que no lo permitan ser candidato se presume inocencia a un detenido o sea si no hay sentencia firme de última instancia vos podés ser candidato la realidad es que acaba de renunciar porque le dijeron bien muy bien o sea entre que poder no sé ese poder poder era una discusión lo que debería haber hecho Lula en su momento fue decir mire mi candidato es este gana puede ser y te da el indulto pero lo dije el día que iban a que iban a meter los presos te acordás que vos te fue dije mire a mi me entrevistó crónica dije mire por favor le digo a Lula que evite un baño de sangre que se entregue se entregó elige un candidato yo se lo dije en ese mediodía 4 o 5 horas antes de elige un candidato si Lula dice que es hace lo que hace Perón gana con un muleto y después vuelve y después lo amnistea lo que pasa es que tiene que ser Perón para eso igual en este caso Cristina está ahí puede ser candidata lo decide ella lo que no existe muchachos yo le digo con todo cariño van a tener que jugar con sus armas no con la de Cristina o sea la provincia de Buenos Aires no se gana por control remoto o sea tenés que bajar a la provincia de Buenos Aires tenés que ir a ver a uno por uno tenés que explicarle que los entendés tenés que explicarle que lo vas a solucionar le tenés que decir que vas a conducir la policía bonaerense le tenés que decir tantas cosas o sea la verdad que esta no es una pelea que resuelva Cristina Kirchner o sea Kicillof tendrá que venir con lo suyo y ver qué pasa esto lo que hace si es que es verdad la versión de Clarín porque finalmente salió solo en Clarín por ahora por ahora solo en Clarín lo cual le dice al votante de Cristina que el mejor candidato está acá que Guillermo Moreno y Santiago Cuño porque si Clarín auspicia a Kicillof los peronitas están acá lo que está diciendo sí es que la hipótesis de que Cristina fuera gobernadora no era una mala hipótesis ahí hubiese sido una fórmula extraordinaria Cristina Cuño o Cuño Cristina lo que ella quiera si viene a la provincia no discutimos más te garantizamos el triunfo nacional ya no tenés que discutir más nada no Cuño Cuño Cristina hubiese sido una forma o bueno Cristina Cristina Cuño también Cristina gana la provincia de Buenos Aires holgadamente es una lástima que no la gane porque si ganara la provincia de Buenos Aires holgadamente vos serías presidente con mucho más terreno holgado que el que podamos a disputar en estos términos a veces la teoría de que el Papa no tiene que ser obispo no sirve a veces o sea si uno piensa en términos prácticos una Cristina gobernadora ganando por más de 40 y pico de puntos en la provincia de Buenos Aires le garantiza al presidente peronista gobernabilidad perdurabilidad garantizar el primer distrito electoral pero bueno si Cristina juega a otras instancias y te la tenés que cruzar con la presidencial le garantizaremos la provincia de Buenos Aires yo creo que eso es así si el vicepresidente de Cristina es un peronista ortodoxo si no no porque ya no los no los votaron los compañeros ya dejaron de votar a nosotros Cristina Moreno esto es un problema bueno eso yo la posibilidad que tiene Cristina de ganar ampliamente la provincia de Buenos Aires e incluso de tener un futuro es que obviamente vuelva al seno del movimiento nacional justicialista y elija una fórmula al revés pero Cristina es peronista lo dijo 200 millones de veces si de eso no tengo duda sigue siendo afiliada entonces sigue siendo afiliada al partido justicialista de Santa Cruz pero convengamos que el año pasado en la provincia de Buenos Aires no fue por el partido justicialista bueno pero también estaba el capricho de randazo no hubo ningún capricho le ofrecieron ser primer diputado y se hizo la estrella de cine bueno no sé lo que fue era un aspaso y se solucionaba pero vamos todos juntos que venga randazo también vamos todos juntos a ver hay un solo enemigo la oligarquía entonces ganémosle todos juntos yo lo que te digo es evidentemente si alguno cree que alcanza con la foto con Cristina están equivocadísimos la única que capitaliza los votos de Cristina es Cristina no hay otro o sea por más que te disfracé de Cristina te ponga peluca Cristina de una sola es la dueña de sus votos o sea que lo que vos sostenés es entre Cuño y Kicillof que esas son las dos fórmulas finales ahí vamos al aspaso el año que viene en un gobierno de transición si lo que si le digo a los intendentes ya es que evidentemente si es verdad que Cristina habría elegido a Kicillof yo creo que hay un desaire a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que se soluciona con Cuño gobernador a mi me parece que es interesante si es que eso se confirma yo creo que iba a enfrentar un intendente que vayamos profundizando la campaña en la provincia de Buenos Aires me parece que tenemos planificado un lanzamiento para el 30 de octubre en San Miguel me parece que eso va a ser muy importante y obviamente nosotros tenemos que ir construyendo un gobierno de transición que en prolige entre este experimento oligárquico terminado y el próximo gobierno yo lo que te digo porque los conozco que si en el próximo gobierno las ideas que triunfan son estas ideas medias ridículas de la socialdemocracia puestas en valor va a estar muy complicado con lo cual la discusión interna ahora que esto ya terminó la discusión interna define la nación es muy importante por lo tanto no le aflojes a los progresistas porque un progresista peronista yo te digo que es más fácil que los árboles hablen mirá vos te acordás del cartel del cartel un pasacalle del año 86 que decía perdón bilardo estos chicos cuando ganemos van a hacer un cartel que diga perdón mi general y se hace todo peronista no tengo mis dudas yo si creo mirá que son exitistas son exitistas van a ganadores yo creo que Moró no cambió sigue pensando en el tercer movimiento histórico pero es radical por eso y si está ahí pero está bien vos me decís Moró es radical entonces tiene cierta lógica su socialdemocracia es radical está bien está bien que defienda los valores que quiera lo prefiero con nosotros está más cerca de nosotros que Macri en un frente electoral no pero no sé qué es nosotros yo lo prefiero en un frente electoral no en un frente pero no yo primero estoy organizando el peronismo está organizado porque ganamos nosotros no no primero organicemos el peronismo después convocamos vos te ves confrontando con Cristina o haciendo fórmula con Cristina no no y si ella viene a jugar la presidencial en el partido justicialista en un frente primero en el partido interna después al frente primero el partido justicialista tiene que decidir que va concurriendo un frente ahora vos viste que las PASO es una truchada porque las PASO no te permite después congeniar resultados no pero depende depende como lo armes no lo que no podés si no se cambia obviamente no podés intercambiar las fórmulas no podés y está complicado pero si podés armar un sistema don sin piso con lo cual los legislativos pero no te permite la fórmula no la fórmula pero eso es lo de menos porque para el peronismo estamos hablando todos con todos para el peronismo primero la patria después el movimiento por último nosotros muy bien entonces primero tenemos que resolver el tema de la patria y para resolver el tema de la patria tenemos que tener claro que necesitamos un gobierno de transición que evite que el punto de ruptura sea un punto de ruptura cruento estamos y lo único que lo está garantizando es un gobierno de transición tres opciones que Macri se mire al espejo muy baja probabilidad que Bonadio lo llame indagatoria tiene su probabilidad por los procesos 2003 2007 que le huele la economía en pedazo y se tenga que la ventana no porque eso es cruento que los radicales abandonen cambiamos si hay alguna otra opción la charlamos la semana que viene te dejo una semana yo pensé tres opciones de salida de transición si es que todavía la semana que viene no se opera te pido que me pienses dos más nos vemos la próxima semana como no chau gobernador chau Guillermo chau presidente chau 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 Gracias por ver el video